... Para eso hemos creado la marca Cartagena es Moda, que llegará a Cartagena los próximos días 20 y 21 de junio, al corazón de la ciudad. Es una apuesta de la Concejalía de Cultura, apostamos por la moda local y regional en dos jornadas donde el diseño cobrará un protagonismo especial en el municipio. Aparte de esa exposición vamos a tener conferencias y talleres que también contará con sesiones prácticas que nos permitirán conocer la moda desde una perspectiva nueva, interactiva y diferencial a través de charlas y talleres relacionadas con el sector. Por un lado, la influencer Personal Shopper y estilista Irina Rules será la encargada de contarnos todos los secretos y aplicaciones prácticas que pueden contribuir a mejorar nuestra imagen personal. El fin de fiesta tendrá lugar el martes 21, donde los asistentes podrán disfrutar en directo de tres desfiles de moda en un marco incomparable, como es la Plaza del Ayuntamiento y el Palacio Consistorial. A partir de las ocho y media se sucederán tres desfiles protagonizados por la firma cartagenera Natalapa y el reconocido diseñador Javier Marmor. Asimismo, el corte inglés nos descubrirá las tendencias de la temporada de la mano de sus firmas más reconocidas en un desfile exclusivo y completamente original. La exposición que va a comisariar, que ha comisariado Tatiana Villán, tiene el nombre de desmedida porque nos habla del exceso y de salirnos fuera de las costuras y va a estar protagonizada por diseñadores tanto de Cartagena como de la región de Murcia. Invito a todo el mundo a verla porque va a ser una maravilla en una sala maravillosa que nos ha dejado Elena en el Museo del Teatro Romano y que realmente es un lujo poder tener las piezas que vamos a tener allí. Bueno, Natalia Natalapa es graduada en Diseño de Moda por la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia y ha trabajado como diseñadora e ilustradora para distintas marcas españolas. De hecho, este maravilloso cartel también es obra suya. Es importante decir que su colección se vaya a marcar y que la podremos disfrutar durante el martes. Luego también contaremos con Javier Mármol que es un diseñador de la región de Murcia que para él las raíces cobran especial importancia y sus colecciones son sutiles, de distinguida delicadeza y destaca siempre lo femenino de las formas. Pues yo, para mí es un honor como cartagenera desfilar, que me di la oportunidad de desfilar en mi ciudad la que me ha visto nacer, la que me ha visto crecer y que por circunstancias de la vida al final me he ido y he vuelto y siempre me han dicho él como diseño de moda te tienes que ir fuera en Cartagena, en Cartagena, no vas a hacer nada y yo pues bueno, quise apostar porque además hoy en día con las tecnologías e internet casi que podemos llegar a cualquier parte y quise apostar por crear mi propia firma en mi propia ciudad y para mí pues es un honor, un orgullo poder desfilar aquí y en este sitio y saliendo por la plaza del ayuntamiento de Cartagena que tan precioso y bonito es y bueno, pues estoy tremendamente agradecida y nada, pues como decía María mi colección se llama Caos siempre va un poco, al final cuando diseñas un poco a tu momento personal siempre lo trasladas un poco luego a tus diseños y al final, pues bueno, pues tengo una época caótica y lo he querido un poco reflejar en la colección siempre presente el color y un poco guiños que se salen un poco de la norma y por otro lado, pues también la visibilidad que le damos a nuestras marcas propias que veréis que mostraremos las tendencias que tenemos para este año tenemos una diversidad vestimos a todo tipo de mujer y se verá también que utilizamos muchos materiales sostenibles todo, algodones reciclados muchas tendencias florales el bojo pues nada, que encantado de que se lo podamos dar a conocer a Cartagena y más de la mano pues oye, de estos diseñadores que por qué no algún día podríamos contar con en nuestro centro con ellos como firma local como ya hemos tenido alguna como la pequeña Moma, etc. es algo de más nivel como puede ser lo vuestro pues estaríamos también encantados de que pudiese llevarse a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!